Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos dando inicio a nuestro curso de ASP.NET en lo que corresponde a su versión con C Sharp, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces, como ya te he comentado, al inicio de este curso estamos comenzando con nuestro proyecto de ASP.NET con la versión de C Sharp.NET para ello vas a necesitar dos cosas como software, cualquier versión de Visual Studio, preferiblemente la Visual Studio 2010 que es con la que voy a crear los proyectos y con la que voy a crear el curso en general y vas a necesitar la base de datos en cuanto a software se requiere SQL Server 2008 R2 puedes tener las versiones Express que te van a servir, las puedes descargar están actuales todavía en el sitio de Microsoft y este es un curso que, aunque es un curso de nivel básico intermedio porque vamos a hacer al final un proyecto de cierta complejidad se necesita el punto número 2, el apartado número 2 que son los conocimientos básicos del lenguaje C Sharp para ello entonces vamos a crear nuestro primer proyecto que va a ser el proyecto famoso Hola Mundo y nos vamos a File New Website vamos a crearnos en Visual C Sharp un ASP.NET Website y aquí vamos a darle Browse tenemos acá una carpetita que creamos que se llama ASP.NET una para C y otra para Visual Basic ¿si? y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente si ven Auta, dentro de C creamos el nombre del proyecto que va a ser Hola Mundo ese va a ser el nombre del proyecto Hola Mundo le damos OK y esperamos que se cree nuestro proyecto Hola Mundo ve que acá el crea la vista diseño donde puedes ver este mensaje que está acá myasp.net application tiene un main content donde tenemos acá bienvenidoasp.net esto está en la página default también tenemos una página about que se la vemos en el modo diseño about si también tenemos acá unos scripts con jquery tenemos unos estilos y acá donde dice cuenta entonces esto es un sitio vacío vamos a trabajar con nuestra página default default con default aspx en la parte de el fuente si te puedes dar cuenta aquí en la parte de arriba te dice que este es un archivo tipo master page donde el código va a estar en default punto aspx punto cs y acá te dice que el lenguaje es c sharp todas estas son etiquetas asp la que ves acá son etiquetas asp pero lo que ves aquí adentro lo que ves aquí adentro es html si entonces esta parte de html podemos eliminarla la grabamos y si nos vamos ahora al diseñador vamos a ver que el main context no tiene nada mientras que aquí tenemos el home el home y el about nosotros podemos hacer lo siguiente podemos incluso borrar esta página default y crear una un nuevo ítem con una página con un web form default nuevo eso es lo que vamos a hacer vamos a eliminar este default y vamos a crearnos una página default nueva aquí está colocar código en un archivo separado le damos añadir y aquí tenemos lo que en realidad queremos y necesitamos que es el código normal tal cual nosotros conocemos de html si todo esto es html mientras que aquí arriba vemos la parte de lo que tiene que ver con el lenguaje c-sharp vamos a cerrar aquí la parte del about y vamos a concentrarnos aquí como ya sabes debes tener también conocimiento de html para saber porque aquí no vamos a manejar aunque tenemos aquí un diseñador y un toolbox donde vamos a utilizar los controles es bueno que sepas los fundamentos de html para poder manejar con más soltura el curso para que lo puedas entender mejor entonces vamos a colocarle aquí nuestra primera aplicación aplicación vamos a pasar a grabar este es el título y aquí donde me dice body donde está la etiqueta body yo voy a colocar lo siguiente voy a colocar un label aquí arrastro y coloco un label voy a darle un shift enter y luego le voy a colocar un botoncito en el botón le voy a cambiar su propiedad text y le voy a colocar click aquí y el label lo voy a dejar tal cual como te das cuenta que quedó allí sin ningún mensaje sino label nada más guardo esto esta es la parte de diseño si me voy a la parte del código veo que el código se programa en ASP de la siguiente manera ASP dos puntos button ID button RUNAT server text click aquí mientras que el label se programa ASP dos puntos label ID igual label 1 RUNAT server text label y cierro con slash ASP label entre los dos hay un carácter de salto de línea que es un BR si esto es HTML y tenemos acá nuestro título que le hemos colocado ahora que queremos hacer nosotros cuando hagamos clic aquí aquí se nos muestra el mensaje hola mundo para ello debemos hacer entonces doble clic ve que aquí todo esto corresponde a lo que se crea por defecto con un sitio web en lo que corresponde a ASP.NET y su versión C Sharp yo voy a hacer doble clic donde me dicen el botoncito clic aquí y ahora te vas a dar cuenta que tenemos otro archivo más que se ha creado que depende de default se llama default.asp.cs este es el código en C Sharp como tal la idea de esto es que aquí podamos realizar la codificación que va a suceder cuando yo le haga clic bueno que label 1 label1 punto text va a ser igual a bienvenido a ASP.NET en versión C Sharp .NET muy bien cerramos aquí punto y coma y esto es nuestro hola mundo vamos a colocar hola mundo bienvenido a ASP.NET en versión C Sharp .NET este es nuestro código en C Sharp guardamos y guardamos acá el diseño entonces como te das cuenta una cuestión es el diseño una cuestión es el código fuente en el diseño en lo que tiene que ver con HTML y otra cuestión es el código fuente en C bien entonces procedemos a irnos acá puede darle aquí directamente Start Debugging en F5 pero yo lo voy a inicializar por acá por Debug pero Control F5 Start Without Debugging él se compila directamente arranca el servidor y vemos aquí el título nuestra primera aplicación aquí me dice localhost 2.4457 ese es el localhost que está aquí como lo podemos ver aquí hacemos doble clic y vemos ASP.NET Developer Development Server Runes ASP.NET Applications Locally este es para aplicaciones locales y me dice cuál es el puerto la ruta virtual la ruta física en el disco duro y la versión de ASP que es la versión 4.0 la puedes parar pero en este caso no nos conviene entonces él ahí sigue corriendo en segundo plano porque luego lo oculta el mismo juego ok le damos clic aquí y label debería cambiar por Hola Mundo estamos allí Hola Mundo bienvenido a ASP.NET en versión C Sharp.NET entonces de esta manera si bien notas te he demostrado cómo realizar el cambio del título aquí arriba nuestra primera aplicación en lo que corresponde a la ASP.NET ve que no tardamos mucho en realizarla igualmente se hace con visualbasic.NET lo que si no necesitamos en un primer momento son las plantillas aquí puedes ver la ruta completa ASP.NET C y Hola Mundo y esto es todo lo que está en Hola Mundo si aquí está entonces el default ASPX CS y ve que te dice que es un tipo Visual C archivo fuente source file muy bien entonces vamos a seguir adelantando lo que es nuestro curso de ASP.NET 4.0 con C Sharp.NET en el video siguiente video número 2 un abrazo y hasta entonces gracias. ASP.NET